hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión tenemos cómo eliminar la cuenta de google en cualquier dispositivo samsung y llámese j7 neo en este caso o j7 pro o j5 pro cualquiera con knockout 7.0 recuerda tener activa nuestra wifi revisión de seguridad de android del primero de junio del 2018 bueno presionamos tres veces seguidas home se nos va a abrir el tutorial de talback vamos a hacer una L vamos a presionar donde dice configuración de talback hacemos doble pulsación y hacemos nuevamente una L vamos a darle en detener comentarios hacemos doble pulsación una vez dos veces y se nos va a desactivar los comentarios vamos a deslizarnos hasta la parte de abajo y ubicarnos en la categoría de ayuda y comentarios esperamos que se nos abra y le damos en get start with voice el primera opción activamos este vídeo esperamos un momento que cargue y vamos a darle en compartir activamos los tres puntos esto nos va a llevar a la aplicación de youtube acá podemos pausar este vídeo vamos a deslizar y entramos a la parte superior derecha aquí escogemos en términos y política de privacidad nos va a abrir el navegador de samsung aquí vamos a darle a cancelar y vamos a escribir una dirección en la parte superior vamos a eliminar esto aquí en pantalla le escribo la dirección como está en pantalla les voy a adelantar un poco el vídeo pues para no demorar tú puedes pausar y bueno vamos a ingresar a esta primera dirección que nos va a llevar a la primera descarga de la primera aplicación que vamos a utilizar acá si no sale saldamos denny y bueno esperamos unos segundos le vamos a saltar publicidad nos vamos hasta la parte de abajo le damos en pestañas y deslizamos esta última pestaña volvemos y ahora si le damos en saltar publicidad acá y vamos a ampliar un poco esto y le vamos a dar en click this link nos va a llevar a mediafair para descargar la primera aplicación simplemente tocamos en download y en la parte de abajo vemos como dice iniciando descarga y asimismo vamos a colocar arriba vamos a la dirección la segunda dirección y en este caso simplemente es colocar la segunda dirección así que bueno vamos a adelantar un poco el vídeo ahí la tienes en pantalla en la descripción también dejo estos links para que los puedan mirar y bueno vamos a esperar a que abra esperamos que cargue esta página esperamos los cinco segundos recuerda que es el procedimiento de hard reset también lo puede realizar aquí te dejo el vídeo bueno aquí ya cargó le damos a saltar publicidad otra vez en pestañas le vamos a deslizar volvemos nuevamente hasta la página y le damos en saltar publicidad nuevamente podemos ampliar un poco acá para darle en click this link y nuevamente no habla abrir a mediafair y vamos a descargar esta segunda aplicación aquí vemos como inicia la descarga y vamos a hacer el procedimiento por última vez para descargar la tercera aplicación vamos a escribir la dirección que está en pantalla y con esto ya completamos los archivos necesarios vamos a adelantar un poco el vídeo para no alargarlo tanto vamos a ir acá nuevamente y le damos lo mismo nuevamente vamos a esperar que cargue los cinco segundos esta página le damos en saltar y nuevamente pestaña le damos a deslizar abrimos y vamos a ensaltar publicidad nuevamente le damos a click this link y descargamos la tercera y última aplicación estos links los dejo también en la descripción y bueno lo que sigue es irnos a la sección de favoritos en la parte inferior ingresamos ahora y bueno si nos sale esto le vamos a cancelar y le damos en historial historial de descargas para que vamos a entrar mis archivos y como vemos tenemos tres aplicaciones que hemos descargado le damos a la configuración vamos a darle en orígenes desconocidos y vamos a permitir esto para poderla instalar vamos a darle en instalar esperamos un momento a que se instale vamos a ir a abrir esta aplicación para ensayar lo que vendría siendo los tres métodos de acceso como vemos se nos va a abrir este menú en donde podemos escribir una opción vamos a darle en ajustes esta opción es especial también para dispositivos de la marca motorola huawei para que hagas este proceso también así quedamos en ajustes e ingresamos y le damos en pruebe y te dejo unos vídeos por si necesitas eliminar la cuenta en estos dispositivos como vemos entramos a los ajustes pero vamos a ver un segundo método de acceso aunque no lo vamos a tocar sería escribir la palabra touch y el inicio de touch with sería otro inicio de poder acceder a esta a este después dispositivo pero no vamos a tocar sin embargo te va a mostrar que lo que pasa si tú llegas a tocar acá pues ya puedes ingresar también a lo que vendría siendo el menú del dispositivo sería otra segunda opción pero en este caso vamos a ver otra aplicación no vamos a retroceder vamos a ir donde dice apex launcher vamos a darle a configuración para otra vez bueno vamos a nos pide los orígenes desconocidos y le vamos a dar instalar vamos a instalar esta apex launcher que es otra opción le damos ahora sí abrir y como vemos tenemos una tercera opción para acceder al dispositivo así te dejo las tres vamos a irnos a ajustes vamos a irnos a buscar lo que vendría siendo bloqueo y seguridad vamos a buscar otros ajustes de seguridad y le damos en administrar dispositivo así como vemos encontrar mi dispositivo lo vamos a desactivar para que ya no lo busque vamos a irnos atrás atrás nuevamente atrás aquí volvemos a ajustes ahora vamos a buscar la sección de aplicaciones entramos ahí en aplicaciones esperamos a que cargue vamos a darle acá arriba en los tres puntos y le damos en mostrar aplicaciones del sistema vamos a ubicarnos en lo que viene haciendo el administrador de cuentas de google vamos a abrir vamos a desactivar en dos tiempos acá nuevamente le damos desactivar ahora vamos a irnos por la letra g rápidamente para ubicar google play service por la letra g aquí está google play service abrimos nuevamente desactivar en dos tiempos y bueno ya quedó desactivada también ahora retrocedemos vamos a irnos hasta la parte de archivos vamos a ubicar por acá aquí tengo archivos aquí tenemos la aplicación flasher war es que vamos a instalar flasher war es soluciones se llama ésta damos un momento a que se instale esta aplicación de las tres en la que más pesa aquí ya le vamos a abrir y esto simplemente vamos a salir de acá vamos a retroceder ahora vamos a volver lo que a lo que vendría siendo ajustes aquí ya lo ubicamos y vamos a ubicar en nube y cuentas vamos a abrir cuentas y añadir una cuenta en este caso de google acá vamos a colocar una cuenta que tú sepas su correo y contraseña si no tienes pues la creas aquí bueno esto ya son datos personales de cada quien aquí vamos a adelantar un poco no vamos a alargar esto todo el mundo sabe colocar su contraseña su correo su contraseña nos va a salir esto simplemente le damos atrás vamos a darle proceder y nos ubicamos en ajustes y aplicaciones nuevamente los tres puntos vamos a darle mostrar todas las aplicaciones del sistema vamos a otra vez administrador de cuentas de google y en este caso vamos a activar volvemos atrás y nuevamente vamos a buscar por la letra g la palabra google play service o mejor dicho la aplicación google play service y abrimos aquí ya lo ubique y le damos a activar también vamos a darle a retroceder retroceder bueno acá ya salimos este es el procedimiento amigos simplemente vamos a reiniciar nuestro dispositivo en este caso j7 neo aquí te dejo el unboxing hicimos de este dispositivo con todos los detalles y bueno vamos a adelantar un poco el vídeo acá ya se abre otra vez lo que vendría siendo el tallback vamos a hacer doble pulsación hacemos una L nuevamente hacemos una L y le damos en detener comentarios esto doble pulsación y uno y doble pulsación con esto ya se detiene el tallback vamos al iniciar y bueno chicos acá si colocar los datos de wifi si los pide acá van comprobando red comprobando la red demora ya nos agregó una cuenta vamos a dar a siguiente esperamos y bueno aquí ya podemos colocar lo que estamos haciendo la fecha y la hora todo esto lo podemos adelantar simplemente son pues datos del asistente de Samsung todo esto ya lo podemos omitir aquí aún no ha acabado el método ya que falta hacer otro procedimiento dejar redes desde el dispositivo como vemos ya inició en el menú le damos acá he realizado bueno como vemos en la parte superior izquierda hay un conflicto de aplicaciones así que simplemente vamos a entrar a ajustes pero vamos a ver primero abajo en actualización de software informaciones de software hacemos la información de software para que miremos la versión en este caso de la revisión de seguridad de android funcionando al primero de junio de 2018 bueno vamos a entrar a ajustes como les decía vamos a entrar a la última opción acerca del teléfono vamos a entrar en información de software y vamos a pulsar varias veces seguidas en número de compilación hasta que nos diga se activa el modo desarrollador lo hacemos una vez atrás otra vez atrás y bajamos a la última opción a opciones de desarrollador ingresamos ahí ahora vamos al en desbloqueo de oem le damos en activar y deslizamos y tocamos en donde dice declaración de usb y le damos en aceptar vamos a retroceder y vamos a ubicarnos en administración general vamos a darle en restablecer aquí está la opción restablecer vamos a ubicar en restablecer valores predeterminados aquí oculte la cuenta personal le damos en restablecer y eliminar todo y con este procedimiento se inicia un proceso de hard reset desde el dispositivo que es como lo adecuado para no volver a tener este inconveniente de estas cuentas sin embargo como ya te dije te he dejado el video de hard reset del samsung galaxy j7 neo cuando no recordamos el patrón de desbloqueo y o contraseña y bueno acá nuevamente lo que sabemos hacer colocar la contraseña y como vemos ya podemos la parte importante omitir lo que viene siendo nuestra cuenta de google simplemente podemos saltar ya este paso espero que te haya gustado este video si es así por favor apóyame con un like déjame acá abajo tus comentarios y comparte con tus amigos esta información y que tengas un excelente día un saludo